Amigos, ya regresamos a noches con Platanito y seguimos con mis amigos, Más Peregrino y Mariana, Paola Vicente y se nos une la actriz Cindy Luna. ¿Cómo estás, Cindy? Bien, ¿y tú? Muy contento de que estés aquí, más al ratito vamos a platicar contigo. Pero ahora es momento de jugar De Frente a las Estrellas y Sus Juguetitos. Bueno, pues ya están los equipos. En su turno, un participante pasará aquí al frente e intentará por medio de preguntas descubrir o adivinar. En esta ocasión vamos a tratar de adivinar de qué celebridad deportiva se trata o qué juguetito sexual es el que le hemos colocado en la frente. Su compañero solamente le puede ayudar contestándole sí o no. Tienen 30 segundos. El equipo que logre más aciertos obviamente va a ser el ganador. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con Paola. Paola elice uno de los números que tenemos aquí. Sí, pide el apoyo del público. Vamos, números, números, dios. Vamos a poner el público, el cuatro. El público pidió el cuatro y Paola pide el cuatro. Y se lo colocamos. ¿Lista? Allí está, corre tiempo. Ok, am I a person? Uh, no, no. Oh, no, I'm not. So I'm an object. Yes. But, is it an object that's in a person? Y, sort of, yeah. Ok, so is it... Solamente sí o no, yes. Ok, so, yes. So is it a doll? Yes. Is it una muñeca inflable? Sí, el primer acierto es para Paola y Mac. Muy bien, excelente trabajo. Ahora es el turno de Cindy. Va Cindy. Cindy elige uno de los números. Ay, ocho. Eh, también pide ayuda de punto, bueno. ¿El qué número? Vamos con el tres. ¿El número tres? Bueno, el se eligió, no lo puedes ver. Están diciendo tres. Ahí está, perfecto. Ah, bueno. Corre tiempo. Ya vio la reacción del público. ¿Esto, soy un objeto? No. ¿Soy una persona? Sí. ¿Soy famoso? Sí. ¿Soy sexy? Sí o no? Plata mito, ponte en el personal. Dijo que sí. Ok, este... ¿Juega a fútbol? No. ¿Juega a básquetbol? No. ¿Juega a béisbol? No. ¿Fútbol? No. No me estás ayudando. ¡Tiempo! Es una celebridad deportiva, una estrella enorme. ¿Sabes quién es? Bueno, voy con mi favorita, pero, este, no sé. ¿Kobe? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tiger Woods! ¡Estaba fácil! ¡Nunca me dijiste, sí! ¡Sí, vas muy bien! Bueno, es el turno de Mark. ¡Ole, Mark! ¿Sí? ¡Ahí viene Mark! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¿Cuál número eliges, Mark? ¡No! ¡No! ¡Se está guiando por el... ¡Oh, I'm going, I'm going with... ¡One! ¡Ah, el número uno! ¡Ah, el número uno! ¡Bien, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡No, porque somos el número uno! ¡Ah, qué reacción del juego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a tiempo para los dos! ¡Oh, ok! Ok, ¿ah, is it an object? ¡No! ¡Ah, it's a... Ok, it's a... It's a person. ¡It's a person! Ok, is it a woman? ¡No! Ok, so... Does he play football? ¡No! Basketball? ¡No! Tennis? ¡No! No, no, no? Uh... Uh... Is he American? ¡No! Uh... Is he from Asia? ¡Yes! ¡Oh! Oh, buen battle! Is he a boxer? ¡Yes! ¡Oh! 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 It's Manny Pacquiao. ¡Yes! ¡Efectivamente! Manny Pacquiao. ¿Y ya para qué compiten ustedes? Los ganadores son Mark y Paola. ¡Venga! 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 ¡Venga!